Buenas tardes compañeros y compañeras, en ello al presidente municipal, el diputado Mojave, el diputado y secretario general Luis Sánchez, el diputado Maramé Gozado, vicepresidente nacional, el doctor Andrés Rico, vicepresidente nacional del partido, y a todos los compañeros y compañeras, a los tres presidentes regionales y a los presidentes de Gran Azul, tal y como dieron al principio, esta es una reunión de trabajo, y eso no quiero decir que sea la última que vamos a tener aquí, porque a partir de la semana que viene vamos a bajar a trabajar lentamente con cada una de las regiones y las zonas para garantizar el nuevo periodo, vendrán los compañeros secretarios nacionales de asuntos electorales, de educación, y los compañeros que tienen que comentar sobre el trabajo que hay que decir. Antes de la documentación quiero tres cosas importantes. Primero, ustedes saben que, tal y como dijo Radamé, el partido revolucionario mexicano es una alianza electoral con el partido de la liberación mexicana. Es una alianza electoral con el partido de la liberación. Nosotros no somos periodistas, porque es claro. Es una alianza que garantiza un proceso de gobernabilidad en el Estado, que en los tres niveles, tanto el Estado como a nivel del Congreso y a nivel negocio municipio. Y en ese sentido, todavía, el lunes, terminaremos, esta negociación es tan difícil que hemos tenido que enfrentar, y hay que decirlo con el partido de la liberación mexicana. Inicialmente, el gobernador de Andrés, que ha sido un vocero de eso, de la de Andrés, que nos iban a dar todo lo que sacamos en el 10. Pero no logramos todo lo que sacamos en el 10, sino una parte de eso. Pero hay que decir que ha sido una parte sumamente importante para mantener la fortaleza del PNB, que ha dicho Radamé. Vamos a tener 54 diputados, que ya la semana que viene lo vamos a proclamar a todos. Vamos a tener, sí, 41 alcaldes en una alianza. Eso nos da la fortaleza de ganar esos 41 alcaldes. Pero también llevamos tres alcaldes independientes, solo. Que si el asunto sigue como va, ellos van a tener que apoyar con el gobierno de Andrés, y luego de probar cómo vamos a resolver esa parte. Por lo tanto, Santo Domingo Norte, con la vida, vamos muy bien. Y si quedamos al viva, el cobrero, con el acuerdo, con ellos nos van a apoyar a nosotros, y van a ser cualistas que alcalde, que vamos a tener seguro. Y tendrían que esperar a los fondos, si no hay un acuerdo, con Santiago. Tenemos 63 directores de distrito, que ya en el día de hoy terminamos de seleccionarlo a todos, en todo el territorio nacional. Tenemos también nueve directores que van solo, es decir, cuatro de la vela, uno de la provincia de Santo Domingo, y cuatro de Santiago. Y hay que decir que tenemos muchas posibilidades de ganar. Por lo menos un 50% de esos nueve directores, porque los 63 es un clavo pasado, porque ahí va paliado el PDD, y eso indica, naturalmente, que no vamos a perder. El otro, son los, ustedes saben que nosotros, en la elección de pasada, sacamos 525 reedores. Más 26 reedores que sacaron los partidos ya de nosotros. Eso me ha dado una matriz, casi de la mitad de los reedores de todo el país. Estamos hablando que era, o que son actualmente, 1140 fueron, pero, en ese negocio es un programa, 336 reedores, que es una cuota sumamente buena, porque tengo que decirlo, que cuando comenzamos a hacer el balance, de lo que se quedaba, de lo que se fueron, aunque han regresado a la gran cantidad, de lo que se quedaba, nos quedaban apenas 200. Y eso, naturalmente, hoy, ha sido una buena negociación del mes del presidente. Y luego, los vocales, que también es una representación importante del partido, vamos a tener 211 vocales de 700 y pico, más unos 40 que llevaremos, más o menos, los 9 municipios que le acaban de decir, eso nos da una fortaleza en términos de lo que va a ser la representación del PPD en la boleta electoral. Por eso, la importancia de que, con estas estructuras que estamos formando, parlamentando el día de hoy, que son estructuras permanentes, y les vamos a decir las tres cosas, pero esta comisión tiene la responsabilidad de trabajar, día y noche, para garantizar el éxito de esos candidatos que nosotros llevamos en todo el territorio nacional. Este es el último municipio que ya hemos fundamentado, y hay que decirlo en dos meses, en unos 26 días, hemos fundamentado todo el país, hasta la barriga voté, caminando el país, y fue una tarea sumamente importante, porque hemos concluido y dejado el partido organizado para echar el pleito en la sur, la día 15. Entonces, con estas organizaciones, tienen que orientar el trabajo en tres niveles. Primero, lo que tiene que ver con la organización del partido, naturalmente con la orientación de la dirección política, porque la comisión conjunta maneja lo que tiene que ver con el territorio, pero hay una dirección política en cada municipio, en cada provincia, que tiene que orientar el trabajo, de ese, que tiene que orientar el trabajo del partido. Entonces, la comisión conjunta no le impide a la comisión ejecutiva del partido, al contrario, es un modelo que va a servir de complemento al trabajo político en el territorio. También, y eso implica que es un trabajo permanente, como decía Maravillano, que tiene que hacerse permanente, porque también tiene la segunda gran responsabilidad, que es la construcción de un padrón de dirigente del partido, que no lo tiene el partido. Si a alguien le dice, dime cuáles son los dirigentes personales, yo no sé porque tengo la selección, pero tampoco lo sabe decir que sería este el partido. Pero con este trabajo que se ha hecho, se va a reconstruir de aquí a allá. O sea, nosotros, vamos a saber cuáles son los dirigentes, y me llevo un código que él tiene, vamos a poder accesar y saber cuáles son los dirigentes de cada zona. Y los dirigentes, y los dirigentes de cada uno de los frentes. También, ese padrón que se haya bajado, que ustedes han trabajado enormemente en lo que es construir para mí un padrón de militantes, que nunca hemos podido tener un padrón creíble del Estado. Siempre le bajamos el padrón como se lo bajamos ahora, pero no es con la tarea anterior, sino el padrón de trabajo político. Porque antes se lo bajaban para que ustedes lo mandaran para arriba, con todos los recogidos, y allá se lo bajaban. Ahora, eso ha cambiado. Usted va a construir en todo el proceso y después de la selección, el verdadero padrón de militante del partido. Porque los estatutos, ser militante de un partido, eso te da derecho. Te da derecho. Derechos constitucionales. Y así no limitan, que pasen lo que siempre pasa en estos partidos populares. Que llega uno ayer y ya vienen a pirar, a desplazar, que tienen toda la vida forjando un proyecto dentro. Con todo eso, nosotros vamos a trabajar y se está haciendo para garantizar que hayan esos propios. También vamos a concluir en este proceso. Y esto es muy importante, con lo que decían Ramón y Luisa. nosotros estamos en un proceso electoral. Y tenemos que abrirle la puerta y la ventana a todos los que quieran venir. Sean los perdedistas que quieran votar por nosotros, los reformistas, todos los que vengan. Y más, los compañeros que se pueden estar regresando, hay que abrirle la puerta a la ventana a su partido. Porque nosotros, compañeros, lo que queremos es votos, para que esos votos se les sumen al partido y se les sumen a nuestro candidato. Pues esas son las grandes tareas que tiene por delante la comisión pública. Y para ellos, yo digo que tienen que seleccionar dos técnicos, porque la semana que viene informática se les va a dar un entrenamiento para que ustedes mismos aquí puedan ir contribuyendo en ese valor de militante y el valor de sexualidad. Y puedan tener que, por cada código electoral, los de los procesajes que nos van a permitir decir que ganamos, nos van a disfrutar con un 65%. La otra gran tarea de esta comisión, y por eso lo que decía, vamos a hablar, es el montaje del proceso electoral. Además del trabajo electoral, ustedes saben que la comisión conjunta, que era en ella, se fundaba para el proceso electoral. Ahora no. Ahora va a tener la formación y el montaje del proceso electoral. Con eso, ya nosotros estamos cubriendo toda la parte legal que explica la Junta Señora Electoral para que se vuelva al interno todo, y ya estamos trabajando en la tablaza de la Junta. Finalmente, decirles que el objetivo nuestro, como partido, es garantizar nuestra fortaleza y que nuestro candidato a este campo sea lo que sea. Estamos en una discusión en la Junta, y que creo que en esta semana se va a resolver. Estamos jugando el cabileo de todos los delegados, y además nosotros somos delegados también, para defender los votos de ustedes, de los tibucados básicamente, en la Junta. Yo soy el director, el delegado ante la dirección de elecciones. Y es para que quede allí un cemento. Yo creo que a mí no hay dinero que me ponga. Que ayer que ganó, ganó. No como pasó en la elección de pasada para mí, que el dictado estaba celebrando, y cuando llegaron ayer la Junta, es que estaban los votos de México. Y no, ni todavía piensan que son delegados. Pero allí, nosotros vamos a estar para defender los votos del partido, y los votos de los nuestros, también. Los que bien se sentí bien. Los que bien se sentí bien. Inmediatamente de terminar la semana que viene, si va a ser el voto general en la Tremolita, o si va a ser el voto en una de las bolitas, sea la presidencial, o sea la congresual, o sea la municipal, que se determina. el porcentaje de votos que nosotros necesitamos que estamos orientando que el trabajo si yo lleve un votante a la mesa, que se tiene que votar en los tres meses en la AMA por el Partido Revolucionario Dominicano y así está votando por el presidente Daniel Medina para que se reigan y así también que suba a nosotros el porcentaje para que nos den la representación que nos toque en el gobierno y que nosotros podamos llevar a los compañeros y compañeras al gobierno para que puedan tener su mecanismo de violencia en la boleta B aquí tenemos que hacer claro, mi atención por eso va a haber un proceso de entrenamiento de la Comisión conjunta que el voto no puede ser en el hacho tiene que ser en la carita de los diputados y diputadas que llevamos aquí en el municipio porque recuerden que es el voto preferencial y si mandamos solamente el hacho ese voto va a quedar en el hígado y no se le va a sumar a nadie en la final se le supe a un partido y hacen a otro pero tiene que ser un voto focalizado en la carita de los tres diputados que llevamos aquí Luis Sánchez Radamir y la compañera María Luisa que son los tres diputados que ya están definidos aquí en el municipio entonces en la boleta municipal ahí ustedes van a escuchar el voto sin mirar sin mirar por el candidato que ya tenemos terminado desde el sexto año con relación a los papeles locales como dice un amigo que se fue y aburrió no desesperéis porque la boleta municipal será completada en esta semana que viene es decir que antes del día 15 o antes del 18 ya ustedes tenemos la boleta completa déjense y ustedes van a estar con el gobierno así compañeros y compañeras que yo les voy a pedir que se pongan todos de pie para tomar el guramento y de aquí en adelante nos saltamos los caballos y los ladrillos y los ladrillos y los ladrillos